Si nuestras autoridades son legítimas, deconozcan el fraude, 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 deconcan el fraude, deconozcan 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 el fraude Dejen de perseguir a los activistas que defendieron la democracia. Reconozcan el fraude. 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 Bueno, seguimos. Se ha armado lógicamente un alboroto. ¿Por qué no vamos a permitir que el presidente Arce aproveche su ventaja para mentirle a todos los bolivianos, para negar el fraude? Ahí está el colega Balti. Ahí están los colegas. Y ahí está el títere de Evo Morales. Lucho Arce es un títere de Evo Morales. Lucho Arce es un mentiroso. Aquí, bravo, molesto, con el cínico del presidente Evo Morales. Un cínico que viene y miente, que ni se colorea. Pero le vamos a dar lucha, porque somos de los que no se cansa, carajo. Ahí estamos. Y lógicamente, lógicamente nosotros... ¡¿Quién se cansa?! ¡Nadie se cansa! ¡¿Quién se rinde?! ¡Nadie se rinde! ¡Evo el huevo! ¡Carajo! ¡Abajo el huevo, carajo, el títere! ¡Abajo el huevo, carajo! ¡Abajo el huevo, el títere, carajo! ¡Abajo el huevo, carajo, 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 carajo. ¿Por qué no vení vos y controlás? A ver. No quiero. Tenemos derecho, tenemos derecho a proteger. ¡Braude, braude, 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 braude. ¡Braude, braude, 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 braude! Este es el mandato del pueblo que recibimos en octubre del año pasado. Especialmente de las familias de quienes fueron masacrados, así como de los venidos, perseguidos, humillados, criminalizados y detenidos injustamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!